Con el auspicio de Recuplas Techos, el único impermeabilizante que protege tu casa de goteras y filtraciones por 10 años. No temas a las lluvias, Recuplas Techos, protege su casa. El florecer de los tejivos dejó de ser una belleza temporal. Ahora, Rocío te plasma su fragancia los 365 días del año, con ambrosía perfumada. Rocío, los únicos ambientadores desinfectantes. Grupo El Deber informa. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, decretó el lunes una jornada de unidad para el miércoles ante un eventual ataque ruso. Nos dicen que el 16 de febrero será el día de la invasión. Haremos de esto el día de la unidad. He firmado el decreto correspondiente. Por su parte, la Casa Blanca cambió la versión del asesor de seguridad nacional, Jake Sullivan, del viernes, quien dijo que la invasión podría producirse después de los Juegos Olímpicos de invierno que se llevan a cabo en Pekín. Estamos viendo que nuevas fuerzas rusas han estado llegando a la frontera con Ucrania todos los días. Como hemos dicho antes, estamos en la ventana en la que podría comenzar una invasión en cualquier momento. No comentaremos ningún detalle de nuestra información de inteligencia, excepto para decir que podría comenzar esta semana a pesar de muchas especulaciones de que sucediera después de los Juegos Olímpicos. Nuevamente, algo que dijo Jake Sullivan, aquí mismo el viernes, no está claro qué camino elegirá Rusia. Estados Unidos está listo para cualquier situación. Antes, el presidente de Estados Unidos Joe Biden y el primer ministro de Reino Unido Boris Johnson estuvieron de acuerdo en que todavía hay oportunidad para la diplomacia y para que Rusia termine con las amenazas a Ucrania. En tanto, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, dijo que es hora de desactivar la crisis, respetando la Carta de las Naciones Unidas que exige a sus miembros abstenerse de amenazar o utilizar la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de un estado. Guterres dialogó por teléfono con los cancilleres de Rusia y Ucrania. Estoy profundamente preocupado por el aumento de las tensiones y el aumento de las especulaciones sobre un posible conflicto militar en Europa. El precio en sufrimiento humano, destrucción y daño a la seguridad europea y mundial es demasiado alto para contemplarlo. El Consejo de Seguridad de la ONU realizará el jueves una reunión sobre Ucrania y la aplicación de los acuerdos de Minsk, alcanzados en 2014 y 2015. Con el auspicio de Recuplas Techos, el único impermeabilizante que protege tu casa de goteras y filtraciones por 10 años. No temas a las lluvias, Recuplas Techos, protege su casa. El florecer de los tejivos dejó de ser una belleza temporal. Ahora, Rocío te plasma a su fragancia los 365 días del año. Con ambrosía perfumada, Rocío, los únicos ambientadores desinfectantes. Grupo El Deber informa.